Hola muchachos, les habla el profesor Víctor Carrera, profesor del curso de trigonometría. En esta semana número 3 vamos a desarrollar el concepto de razones trigonométricas. Dado el triángulo rectángulo ACB definimos, ¿no? Dado un triángulo rectángulo aquí tenemos la figura, o sea, catetos A que es opuesto al ángulo A, el cateto C que es opuesto al ángulo C recto, y el cateto B que es opuesto al ángulo B. Bien, entonces sabemos de cuánta forma podemos utilizar las, combinar estos tres lados, ¿bien? Sería factorial de 3 que serían 6. Entonces vamos a tener 6 razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la posible forma de combinar tanto la hipotenusa como los catetos. Empecemos primero de ellos que tenemos el seno del ángulo alfa. En este caso, vamos a hacer el seno del ángulo alfa, vendría a ser cateto opuesto a sobre hipotenusa C. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente B, sobre hipotenusa C. Tangente del ángulo alfa, que sería cateto opuesto a sobre cateto adyacente B. Cotangente del ángulo alfa, que sería cateto adyacente B, sobre el cateto opuesto a. La secante, que relaciona la hipotenusa con los catetos, entonces sería en este caso hipotenusa C, sobre cateto adyacente. Y la cosecante, que sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, entonces, esto me va a dar origen a las siguientes propiedades. Entonces, ¿qué propiedades tiene este triángulo rectángulo? Bien, la primera de ellas es la siguiente. Tenemos el teorema de Pitágoras, que es un teorema de Pitágoras, que relaciona a los catetos. Bien, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. La segunda parte, o la segunda propiedad que tenemos, me dice que tanto el seno como el coseno están entre 0 y 1. Bien, y la tercera, que vendría a ser una propiedad de razones recíprocas en el sentido siguiente, me está diciendo de que el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1, el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1, la tangente de alfa por la cotangente de alfa también es 1. Bien, veamos lo siguiente. Seno de alfa es igual a A sobre C y cosecante de alfa es igual a C sobre A. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Seno de alfa por cosecante de alfa, este es igual a A sobre C por C sobre A es igual a 1. También, por ejemplo, para el coseno de alfa, coseno de alfa por secante de alfa. Coseno de alfa es B sobre C. Secante de alfa es C sobre B es igual a 1. Es más, podríamos decir aquí, para adicionar, de que tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1, entonces tendríamos de que la inversa de la tangente es la cotangente. Algo adicional. Bien, algo que cabría mencionar también en la parte 2 es que la cosecante de alfa y la cosecante de alfa siempre van a ser mayores o iguales que 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la teoría que nosotros necesitamos para poder desarrollar los temas de esta semana número 3. ¡Gracias! ¡Gracias!